El orégano poleo elimina los hongos de las uñas. Todo lo que debes hacer es tomar tres hojas de orégano y echarla en un mortero o pilón. Procedemos a machacar las hojas hasta que queden totalmente molidas. Luego rallamos media raíz de jengibre de tal forma que quede bien fino. Ahora en un bol echamos el orégano, también el jengibre rallado, y a ello echamos una buena cantidad de aceite de oliva. Mezclamos todo muy bien y dejamos reposar durante una hora. Pasado este tiempo colamos todo el contenido. Este aceite lo colocamos en nuestras uñas dañadas y si también queremos eliminar el pie de atleta, entonces la podemos colocar entre los dedos.